Y de todos y cada uno de los integrantes que integran el grupo de presidentes municipales que están representados en esta organización, el presidente municipal de Chispancino, Marco Antonio Leira, el presidente Montúfar de Cuyuca de Catalan, el presidente de Iguala de la Independencia, el doctor Ebon Delgado, el representante, en este caso la presidenta municipal de Ayuca, y el presidente Abundi del municipio de Tlapa. Quiero decirles que para nosotros es verdaderamente importante que podamos emprender una campaña vía municipios, porque si no lo hacemos de esa manera, maestra Negrete, señoras y señores, pues nos vamos a quedar solamente en el nivel alto de la jerarquía administrativa del gobierno, política. Entonces queda conveniente que organizemos todo un proyecto a donde vayamos, no solamente a los ocho municipios que están integrados en este grupo, sino también que lo podamos hacer en los municipios de La Mantaña, en los municipios de la Costa Chica, y encima en todos los municipios del estado que llegan al número de 81. Tenemos que ir contra para que no nos quedemos en un estado de detención presupuestaria. Es un asunto que le he pedido al secretario de Administración y Finanzas que lo atiendan. Yo creo que hay que implementar un programa integral estatal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y por supuesto, al final, para que en el presupuesto 2018 exista una partida específica clara para este tema. Y continuarse en la presentación de leyes, iniciativas ante el Congreso, que puedan promover la igualdad entre mujeres y hombres, y por supuesto, la protección de las mujeres. Guerrero Miscapaz y la unidad de todas y todos los actores sociales, económicos y políticos, en la entidad, se requieren para lograr. Solicito también a la Fiscalía del Estado consolidar la operación del Banco Estatal de Registro de Datos de Violencia contra las Mujeres. Esto es muy importante y lo he constatado en varias ocasiones. A la Fiscalía Especializada de Feminicidios, actualizar los informes de las órdenes de protección emitidas y el seguimiento de los delitos, específicamente de los feminicidios y homicidios contra las mujeres, así como la investigación de todos los asuntos con perspectiva de género. Han asumido con total responsabilidad la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación, reiteramos nuestro compromiso para generar políticas públicas que garanticen el empoderamiento de las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia. Tenemos presente que nos queda una amplia ruta de trabajo que tenemos que cumplir. Hoy más que nunca, debemos cumplir desde nuestros distintos espacios a prevenir, atender, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. Ese es nuestro compromiso. Concluyo nuevamente agradeciendo de la Maestra Alejandra Negrete, que sin duda su presencia, como lo comenté en un inicio de mi intervención, distingue el interés de la Federación, unido al interés del Estado, sumado a los municipios que tendremos que ir trabajando con mayor celeridad y con mayor competencia, así como a todos y cada uno de los presentes, en cada una de sus ocupaciones y responsabilidades públicas, a la sociedad civil y, por supuesto, a las organizaciones que han sido promoventes de esta área. Como gobernador, asunto este tema como uno de los principales compromisos de mi opinión. Muchas gracias. Aplausos Entiendo que en el sur, haciendo las 11.06 de este día, último del mes de julio, se está formando en la ciudad de Estado. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos